Yo tengo una duda, o sea Por ejemplo, ¿tú puedes agarrar de repente las cartas Y hacerte una lectura a ti misma? ¿O no se puede hacer eso? Ok De hecho a mí me lee las cartas una amiga Este, lo que pasa Es que es complejo Porque tú puedes brindar los ojos Para los otros, para que los otros Vean, ¿no? Las cosas que hay Escondidas Pero tú eres ciego para ti mismo Ok, interesante Es que ese es un tema muy Tabú, por lo menos aquí en Latinoamérica En México, por lo mismo que comentábamos Todo esto del tarot, ¿en qué consiste En sí el tarot? O sea Muchos dicen, no, es que es del diablo Porque por el diablo conoces Cosas y no sé qué, tú como Practicante de eso ¿Qué es eso del tarot? Mira, el tarot es una herramienta, ok Este, que en un principio pues Se creó para La adivinación, como herramienta Adivinatoria, eso Viene desde los antiguos egipcios Y eso lo heredaron los gitanos Y fueron quienes lo trascendieron Hasta nuestro tiempo Porque pues en la época de la Inquisición Y todo eso Los gitanos eran muy perseguidos Este, como toda la gente Que practicaba cualquier tipo de magia Lo que sucede con el tarot Es que el tarot Con sus diferentes arquetipos Y simbolismos Dibujos No sé cómo quieras llamarlo Te relata la vida ¿Ok? El tarot con cada Con sus arcanos mayores Que son mensajes Son 21 arcanos mayores Bueno, 22 arcanos mayores Incluyendo el cero Este, las cuatro Los cuatro palos Espadas Oros Bastos Copas Te relatan la vida Te relatan los sucesos de la vida Te relatan los procesos de la vida Y cómo el ser humano Dentro de cada proceso Desde el nacimiento Hasta la muerte Y lo que trasciende luego de Pues va viviendo Entonces se puede utilizar De diversos métodos Hay muchos métodos Para usar el tarot Está el método adivinatorio Que es obviamente Para saber lo que va a venir ¿Ok? Está el método evolutivo Que es para saber Qué necesitas solventar Para que puedas proseguir Y está el método terapéutico Que es básicamente Abrir lo más profundo Que en tu corazón se encuentra Los secretos que tienes ahí escondidos Porque los seres humanos Son muy buenos Para ocultar nuestra propia oscuridad Uf, que sí, ¿no? Ajá O sea, abrazamos nuestra luz Y se la enseñamos a todo el mundo Ay, sí Yo sé mucha felicidad Sé mucho amor Y toda la cosa, ¿no? Ah, pero muestra tu lado malo O sea, muestra Cuando mientes Muestra cuando engañas Muéstralo Porque todos En algún momento En algún momento Todos hemos mentido En algún momento Todos hemos traicionado En algún momento Hemos ocultado algo O sea, y el decir No, yo no miento Ya ahí me estás mintiendo Claro Porque la dualidad ¿Me entiendes? Volvemos a eso Dualidad Oye Hay momentos en los que eres sincero Y eres real Y hay momentos en los que te toca Colocarte una máscara Y te ocultas Detrás de eso Entonces, ¿qué hace el tarot? Yo lo uso desde ese modo Terapeuta Y evolutivo El tarot Lo que hace Es que te muestra La oscuridad Que tú no quieres ver ¿Ok? En donde tú estás fallando Porque tenemos también Esa cosa De que la culpa Es de todo el mundo Nunca O sea, tú señalas A los demás Tú haces así ¿Cuántos dedos te señalan a ti? ¿Cuántos dedos señalan al otro? ¿Me entiendes? La culpa de todo lo que te sucede Puede que no sea de tu entorno Puede que provenga de ti Y no te estás dando cuenta Y te estás escudando En echarle la culpa al otro Para no trabajar en ti mismo Porque se hace más fácil Entonces, pues Yo lo uso como esa herramienta Para sacarnos A la luz ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué te están pasando Ciertas cosas? ¿Y qué tanta culpabilidad Tienes tú en eso? Ok O sea, sacas trapitos al sol Como quien dice ¡Madre mía! Banda Es